¿Qué es la fallida postal sobre la pareja, la fidelidad y los padres? La obra Mentiras inteligentes, protagonizada por Mariano Martínez, Florencia Torrente, Betiana Blum y Arnaldo André, no cuenta con un buen perfil argumental a pesar de las situaciones de humor y las buenas interpretaciones. Calificación, regular. ¿Qué es la fallida postal sobre la pareja, la fidelidad y los padres? Change, el musical más exitoso en la historia de Love Broadway. Escribió, por otra parte, el libreto de otro musical, en esta oportunidad, perteneciente a la pluma de Hershwing, E.A.B.N.E. Art y también, plasmó una nueva adaptación de las obras de Rodgers Art, Babes in Arms y Allegro. El hombre nacido en Teanec, Nueva Jersey, ha recibido por sus piezas numerosas distinciones y nominaciones. El hombre nacido en Teanec, Nueva Jersey, ha recibido por sus piezas numerosas distinciones y nominaciones. Así dadas las cosas, mentiras inteligentes, el espectáculo que se sigue ofreciendo en el Astros, había generado muchas expectativas que quedaron, a nuestra consideración, a mitad de camino. La obra se inicia con una fuerte confesión de un hijo, Mariano Martínez, hacia su padre, Arnaldo André, en el vestuario de un club luego de haber disputado un partido de tenis. En ese ámbito, Wiggy le comenta a Guillermo, que su vida en estos momentos ha tomado un giro impensado y que, por otra parte, determinado episodio le ha hecho descubrir los valores reales del placer y el disfrute en un vínculo sentimental. ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Es la principal protagonista de esa circunstancia. Todo lo contrario, se trata de una joven y bella instructora del guindon de Wiggy acude todos los días y con quien se encuentra viviendo una super pasional relación. Wiggy, entonces, le pide a Guillermo que no se lo cuente bajo ningún punto de vista a Alicia, Betiana Blum, su madre, a vida cuenta que se trata de una mujer que suele entrometerse bastante en su vida. Esa misma noche, Wiggy y Juana van a ir la casa de Guillermo y Alicia, habiendo tomado Wiggy todas las precauciones para que Alicia no tome conocimiento de esos hechos. Sin embargo, el poder investigativo de Alicia hará que, de alguna manera, Guillermo se lo cuente. Ahora bien, cierto testimonio impactante e imprevisto que escuchara de los labios de su propia madre, provocará que Wiggy modifique el cuadro de situación con su esposa y, en consecuencia, con su amante. Es decir que, a partir de esa circunstancia, es donde lo comprensible y la supuesta realidad de una situación, en términos de ficción, se desmorona completamente. Para Wiggy, hasta la mitad de la obra, reiteramos, la amante era la mujer de su vida, la que le había enseñado a explorar los placeres terrenales y las diversas instancias, en materia de sexo, que no había llegado a reparar ni en el propio Kamasutra. Hasta tal punto llegaba su pasión por la tercera en discordia que estaba dispuesto a realizar un viaje relámpago al exterior, dejando a su mujer, prácticamente abandonada y al cuidado de su hija. En espacio de apenas unas horas, de acuerdo al perfil argumental de los acontecimientos que marcó Di Pietro. Wiggy cambia de posición de la noche a la mañana y vuelve al refugio, a los sentimientos más genuinos, al verdadero amor, a Juana, en definitiva. La historia hace agua por los cuatro costados, más allá de ciertas situaciones de humor que salvan la ropa. En lo que hace a las actuaciones, Betiana Blum y Arnaldo André se constituyen, sin lugar a dudas, en lo mejor del espectáculo. La impronta profesional de cada uno y sus riquezas de matices le dan a sus personajes la mayor credibilidad a la historia. En tanto, Florencia Torrente compone con ternura y mesura a Juana, la víctima de una historia que luego se erigirá, probablemente, en La gran heroína. Por su parte, Mariano Martínez, en La piel de Wiggy, el supuesto ganador de ese atribulado mundo profesional y doméstico que le toca experimentar es, paradójicamente, el gran perdedor de este trabajo escénico. Su estilo de actuación en el teatro parece comulgar con la mecánica interpretativa de alguna ficción de TV en donde suelen ser marcas registrada aquellos gestos altisonantes y exasperantes como si fuera la vida misma. Y el teatro es otra cosa, otro universo, otra realidad, otra sensibilidad, otras sensaciones. Fallida postal sobre la pareja, la fidelidad y los padres. La obra Mentiras inteligentes, protagonizada por Mariano Martínez, Florencia Torrente, Betiana Blum y Arnaldo André, no cuenta con un buen perfil argumental a pesar de las situaciones de humor y las buenas interpretaciones. Calificación, regular. ¿Qué es lo que se ha hecho? Joedí Pietro, el autor de la presente obra, pertenece a una generación intermedia de los nuevos valores de la dramaturgia norteamericana. Con 58 años, cuenta en su foja de servicios, entre otros títulos, con I love you, you are a perfect, no change, el musical más exitoso en la historia de Love Broadway. ¿Qué es lo que se ha hecho? Escribió, por otra parte, el libreto de otro musical, en esta oportunidad, perteneciente a la pluma de Hershwing, Eavenone Art y también, plasmó una nueva adaptación de las obras de Rodgers Art, Babes in Arms y Allegro. El hombre nacido en Teaneck, Nueva Jersey, ha recibido por sus piezas numerosas distinciones y nominaciones. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La obra se inicia con una fuerte confesión de un hijo, Mariano Martínez, hacia su padre, Arnaldo André, en el vestuario de un club luego de haber disputado un partido de tenis. En ese ámbito, Willi le comenta a Guillermo, que su vida en estos momentos ha tomado un giro impensado y que, por otra parte, determinado episodio le ha hecho descubrir los valores reales del placer y el disfrute en un vínculo sentimental. ¿Qué es lo que se ha hecho? Precisamente, Juana, Florencia Torrente, su cónyuge, no es la principal protagonista de esa circunstancia. ¿Qué es lo que se ha hecho? Estaba viviendo una super pasional relación. Willi, entonces, le pide a Guillermo que no se lo cuente bajo ningún punto de vista a Alicia, Betiana Blum, su madre, a vida cuenta que se trata de una mujer que suele entrometerse bastante en su vida. Esa misma noche, Willi y Juana van a ir a la casa de Guillermo y Alicia, habiendo tomado Willi todas las precauciones para que Alicia no tome conocimiento de esos hechos. Sin embargo, el poder investigativo de Alicia hará que, de alguna manera, Guillermo se lo cuente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Es decir que, a partir de esa circunstancia, es donde lo comprensible y la supuesta realidad de una situación, en términos de ficción, se desmorona completamente. ¡Gracias!